lo que provocó que Cristo de un pueblo hace lo imposible de hombre y aquí vamos a dejar la carcata aquí pegada, pero nunca no me importa a veces para las flores del Señor esta alabanza me dice como en la antigüedad fue el río al saber que su tierra mi boca me decido a manejar la promesa por Dios todos los ritmos de la tierra comenzan a gritar y de repente el duro en su pueblo de la tierra ha sentido de su pueblo de su pueblo de su paz y de repente como comenzar a entrar que el duro de su pueblo ha logrado de su paz y hoy gritaré que el duro que el duro que el duro que el duro es Y como veo nada, ni nadie lo haré Hoy miraré Y yo, yo te daré Porque con usted, me ha dado nada Y como veo nada, ni nadie lo haré Y como veo nada, ni nadie lo haré Hoy, hoy, hoy Hoy estamos queridos Hoy estamos queridos Hoy estamos queridos Hay un grito de guerra Un grito de guerra Un grito de guerra Hoy estamos queridos Hoy vamos a escuchar a Dios Y de repente El mundo El mundo Con el grito Al grito En su cuerpo En su cuerpo De Jehová Y de repente Y no olvidaré No, 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 no No, 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 no Y después de eso No, no sé Que no todo voy a escuchar Y no olvidaré No sé por qué No sé por qué Que no está ya por qué No, no, no No sé por qué Y no sé por qué Me acabe el camino por ti Y a breve Y a breve A ver si no vengo en esta noche Y yo hoy No olvidaré No sé por qué No sé por qué No voy a escuchar Y cuando me traigo No voy a escuchar 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 porque de usted que la pura de la pura que cabrera que la pura de la pura que va a caer que se va a morir que se va a morir porque hoy no voy a gritar hoy yo grito con un sentido con cualquier grito es un grito de guerra un grito de guerra un grito de guerra y grito de guerra y grito de guerra oigan esta noche y este sentido que te dañe a ti a esta hora que te dice a ti y grito tu alma que te da y las cuantas de tu vida te caes 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 Porque tu grito va a provocar Que el culo de la constitución Se caiga, se caiga Grita, bravo, grita, grita, grita Se caiga, se caiga, se caiga Se caiga, se caiga, se caiga No era, no era, no era Se caiga, se caiga, se caiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!